Hablando de qué sectores del Frente Amplio apoyaban a cuál de esos cuatro precandidatos. Y la lista 711 era la que iba quedando detrás. Y finalmente decidieron por unanimidad apoyar a Oscar Andrade. Sin embargo, la semana pasada esto había salido a la luz. Y en un momento se había pedido que Andrade dijera, bueno, pero que Sendik no aparezca tanto o que hágame a culpa. Luego él eso lo negó. Finalmente se tomaron un tiempo, un cuarto intermedio, y ahora decidieron apoyar a Andrade. Y vamos a recibir a Felipe Carballo, diputado del sector de la 711. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. ¿Por qué ese tiempo que se tomaron, ese cuarto intermedio? ¿Qué pasó hoy? A ver, digamos, en realidad este es un tema que ya venía desde el mes de diciembre, si se quiere. Nosotros no hemos tomado, digamos, los tiempos necesarios. Obviamente hicimos una primera consulta a los compañeros, reunimos la Dirección Nacional, comenzamos el intercambio. Obviamente en ese sentido también era necesario brindar las informaciones que desde el Ejecutivo de nuestro sector había trabajado durante algunas semanas y algunos de esos compañeros estaban tomando conocimiento, ¿verdad? Digamos, de cuáles eran las posibles definiciones que iba a tomar el sector. Así que, por lo tanto, digo, eso nos llevó a nosotros sí a ser un cuarto intermedio, que lo fuimos trabajando en el transcurso de algunas semanas, que nos permitió, digamos, profundizar en un conjunto de intercambio con los compañeros del Partido Comunista, porque Andrade pertenece al Partido Comunista. Pero ahí en ese intercambio se habló algo de la presencia de Yandic en la campaña. A ver, en ningún momento estuvo planteado por parte de los compañeros algún inconveniente o alguna limitación de la participación de los compañeros que tiene nuestro sector. Yo quiero adelantar en este sentido, nosotros tenemos una resolución de nuestra fuerza política que la saldó en el mes de diciembre con una opinión clara. Los compañeros, digamos, que han sido, a través de la resolución que tomó el Frente Amplio, y estoy hablando particularmente del compañero Raúl Sendik, no va a ser candidato en estas elecciones del año 2019. O sea que, por lo tanto, digamos, el sector político sigue adelante con lo que es el trabajo electoral que tenemos en este año. ¿No va a participar de algún acto? No está previsto, no va a participar. En realidad, digamos, el compañero va a hacer un trabajo, sobre todo, ya está haciendo un trabajo hacia la interna de nuestros sectores. Debería exponerse, pero claro, cuando lo inhabilitaron a Sendik, también a De León, pero De León dijo, yo no voy a estar más en esto, Sendik dijo que iba a seguir haciendo campaña, y la 711 lo apoyaron, dijo, no, la foto va a estar en las listas, él va a ser orador, finalmente ahora apóyanos a Oscar Andrade, pero Sendik no va a ser orador, no va a hacer campaña, no va a estar la foto en la lista. A ver, hay un conjunto de cosas que nosotros todavía no lo hemos resuelto. Lo que sí es cierto para nosotros, el tema de Sendik quedó saldado dentro del Frente Amplio a partir de la decisión que tomó nuestra fuerza política, cada uno sabe cuál fue la postura que tuvieron cada uno de los sectores, las bases, o sea, cuál ha sido el instrumento. Para nosotros ese tema está resuelto, dimos vuelta a la página en ese sentido, hoy estamos en otro proceso, ¿verdad? Digamos, en el proceso justamente de hacer el mayor aporte desde la 711 para obtener los votos para el Frente Amplio, obviamente detrás de la candidatura del compañero Andrade, y en ese sentido también tratar de lograr un respaldo importante a nuestro sector, a la 711. A ver, nosotros valorizamos cada uno de estos elementos, entendemos que es un compañero militante que viene de la clase obrera, que tiene un compromiso importante y que lo ha demostrado, digamos, en el transcurso de todo este tiempo, o sea que por lo tanto nosotros entendemos que es un compañero que en gran medida resume, sintetiza, muchos de los postulados, de las propuestas que desde el Frente Amplio se vienen trabajando. Esa fue parte, digamos, de alguna de las consideraciones que nosotros hicimos. Igual Andrade se presenta como el cambio dentro del cambio, él dice, yo soy el cambio dentro de la izquierda y plantea algunas cuestiones como de distancia, por ejemplo, con el manejo de la macroeconomía, plantea más impuestos, digamos, que tiene un discurso en ese sentido capaz que dentro de lo que es la flexibilidad que permite el programa, más de izquierda, entre comillas. ¿Eso también influye en la decisión de por serlo? Influye eso e influye también en gran medida las opiniones que nosotros hemos escuchado de su línea, digamos, discursiva. Porque la 711 también ha sido crítica con algunas cosas en cuanto a la conducción del Ministerio de Economía. Sí, nosotros hemos tenido, digamos, nuestras posturas en relación a eso. A ver, desde el punto de vista de lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Ahí tenemos coincidencia en muchos de esos temas, de lo que es la justicia social, de lo que es las políticas sociales que debemos profundizar en un cuarto gobierno. Nosotros hemos escuchado las opiniones del compañero, que hay coincidencia en lo que hemos venido manteniendo desde el sector, inclusive en alguno de ellos de algunos proyectos de ley que nosotros hemos presentado. Este apoyo no tiene nada que ver con la postura de cada uno de los candidatos vinculados al caso Sendik, porque fue quien más leve opinó sobre el caso Sendik en su momento. A ver, obviamente que ese tipo de cosas también estuvieron encima de la mesa desde el punto de vista de las consideraciones. Independientemente de eso, nosotros hemos hecho, como decían hace un momento, un análisis más profundo. Si yo hablaba de las políticas sociales, a ver, en materia de vivienda tenemos niveles de coincidencia. En este día va a haber una movilización de Fuggan, que se va a estar trasladando, creo que hoy comienza. Hoy llega el domingo. Donde están reclamando el tema del 2%. Bueno, ahí nuestro sector presentó un proyecto de ley en relación a que todas las cooperativas de vivienda paguen el 2% en materia de lo que es el régimen de alquileres, o sea, buscar políticas que permitan bajar los costos de los alquileres. Es decir, el IVA de los materiales, la postura que ha tenido en relación a los deudores del banco hipotecario. Nosotros también en esa dirección hemos presentado algunos proyectos de ley desde nuestro sector. O sea que, por lo tanto, yo creo que son algunos de esos elementos que tienen mucha incidencia en el momento de tomar una decisión de esta naturaleza. Es decir, hay un conjunto de propuestas que desde las 7.11 se han venido trabajando desde el año 2015 hasta la fecha, que tienen un nivel de coincidencia bien importante con muchas de las cosas que el compañero Andrade ha venido transmitiendo en sus salidas públicas. La lista puntualmente, el sector político, ¿qué objetivos electorales se trazó para este periodo? Porque en la elección pasada fue la lista más votada en la Interna del Frente, después consiguió dos bancas en el Senado, ¿no? Había tenido un ingreso muy fuerte a la participación política. Ahora, ¿qué objetivos se trazan? A ver, tenemos dos o tres objetivos. El primer objetivo es tratar de hacer el mayor aporte al triunfo del Frente Amplio. Yo creo que la política de profundización se va a dar, digamos, en la medida de que obtengamos un cuarto gobierno del Frente Amplio. Ese es el primer objetivo político. El segundo objetivo político es tener una representación importante a nivel parlamentario. En el ámbito de ese cuarto gobierno, la 7.11 quiere incidir en ese cuarto gobierno. Y para eso estamos trabajando. Y para poder incidir, bueno, obviamente, hay que llegar con las propuestas, con la ciudadanía, con los votantes... ¿Pero imagina poder sostener esas dos bancas en el Senado, por ejemplo, con... Bueno, nosotros desde el punto de vista electoral, de los números, no sabemos cómo no va a ir. No sabemos cómo no va a ir. Además han perdido muchos dirigentes y posantes. Hemos tenido en diferentes etapas, algunos compañeros que teníamos nosotros, que tomaron otra decisión, que fue parte de un proceso, de una discusión que hemos tenido hacia la interna. También para nosotros eso es una situación ya resuelta, saldada, o sea que por lo tanto el desafío y la responsabilidad que tenemos los compañeros que estamos trabajando en el sector y que estamos aportando de los diferentes ámbitos, es justamente desarrollar un conjunto de propuestas y de compromiso con la ciudadanía. ¿Con todo lo que ha pasado, ¿se sienten desplazados? No, nosotros no nos sentimos desplazados. Obviamente que no ha sido un año fácil para la 7-11, en lo que ha sido todo el proceso del año 2018. ¿Te acuerdas en CEN? De cuál ha sido, digamos, todo lo que hemos vivido y soportado desde el año 2015 hasta la fecha. Por eso nosotros muchas veces decimos, bueno, a ver, los compañeros, los militantes que tenemos en el sector son compañeros, son militantes, a nuestro entender, con un enorme compromiso, porque más allá de ese conjunto de situaciones que hemos vivido durante todos estos años, son compañeros que están comprometidos con el sector, con el frente amplio y que permanentemente vienen desarrollando un trabajo político en todo el país. Sendik en su momento dijo que se sentía que estaban desplazando a la 7-11 por no pertenecer al Opus Dei o a la masonería. Nosotros respondimos claramente. Esas son expresiones que tuvo el compañero en su momento, una actividad interna que realizó nuestro sector. Nosotros planteamos con mucha claridad que no tenemos ningún tipo de inconveniente con ninguno de esos sectores y tampoco le preguntamos a ninguno de esos compañeros que pueden pertenecer a alguno de esos ámbitos, que puedan desarrollar una actividad política en nuestro sector. O sea que, por lo tanto, para nosotros es un tema saldado. Es parte también de lo que sucedió en el año 2018. Para la suplente Susana Andrada, integrante de la 7-11, Sendik debería participar de los actos y justamente colaborar a tratar de mantenerse en el gobierno en el Frente Amplio. ¿También es una decisión tomada en la 7-11 que no va a participar de ningún acto en la parte discursiva, digamos que no va a hacer actos con él como orador? Hay un conjunto de cosas, digamos, que nosotros hemos definido que tienen que ver hacia la interna del sector. Obviamente que ahí Raúl va a jugar un papel importante, para nosotros es importante, para nuestros compañeros es importante en materia de lo que es la articulación, el trabajo, la generación de algunas ideas, de algunas propuestas. No tenemos pensado en un desarrollo, digamos, de lo que son las actividades públicas. Si ustedes están preguntando, quieren decir, bueno, ¿van a compartir algún estrado con el compañero Andrade? No, eso no va a ser así. Bien, ¿la lista la va a encabezar Aristimuño? Sí, Saúl, Aristimuño. Yo creo que hemos dado un paso bien importante también, es decir, no solo definir el candidato a la presidencia, sino que también definir quién es el compañero que va a encabezar la lista. Y ahí hemos resuelto que sea el compañero Saúl Aristimuño, que también lo hemos resuelto por unanimidad. Es un compañero que viene del interior, que tiene, digamos, que tiene votos propios en el departamento de Rivera, que tiene un respaldo bien importante. Es un compañero que conocemos desde hace muchísimos años y que está, digamos, desde la propia formación de nuestro sector político, o sea que por lo tanto cuenta con el respaldo y la confianza de todo el sector 7-11 para que encabece la lista para las elecciones. ¿El senador de León sigue participando en las actividades de la 7-11? No, el senador de León fue bien claro, también parte de lo que ha sido el producto del año 2018, él planteó con mucha claridad que se retiraba de lo que es el ámbito... Político. Político, y que no iba a participar en ninguna de las, ni las listas, ni los cargos... Pero sigue militando, sigue participando en las reuniones. Sí, el compañero es parte de nuestro sector y obviamente en lo que tenga que ver en los intercambios que tenemos es un compañero de consulta y que participa, digamos, en los ámbitos de decisión política de nuestro sector. Bien, en estas últimas semanas Uruguay participó en negociaciones en cuanto a la crisis de Venezuela, estuvo en dos cumbres, ustedes en la segunda, en la que participó la Unión Europea y que se habla de elecciones, la 7-11 no está de acuerdo. Hoy, dentro de un rato, comenzamos un debate a nivel parlamentario donde hay dos mociones encima de la mesa. Nosotros, digamos, como sector tenemos una postura que respalda lo que ha sido actuado, digamos, por el gobierno nacional y por Cancillería, en relación al tema de Venezuela. Venezuela está viviendo un proceso bien complejo en donde han existido elecciones, en donde han definido quién es su presidente, en el caso de Maduro tiene algo así como 8 millones de votos detrás. O sea que, por lo tanto, digamos, nosotros somos y respaldamos la postura que ha tenido nuestro gobierno. Y nuestro gobierno ha dicho que hay que generar todos los ámbitos necesarios para desarrollar la paz, ir por un camino de diálogo, de negociación, de las salidas que tienen que ser a través del diálogo y de las conversaciones y fundamentalmente dejar en claro, digamos, la no intervención extranjera, digamos, en el caso de Venezuela. ¿Pero tiene que haber elecciones o no tiene que haber elecciones? Eso parte, digamos, de un proceso que tienen que resolver los propios venezolanos. O sea, yo creo, digamos, en la autodeterminación de los pueblos y de qué manera colaboramos, cuál es la mejor forma de poder colaborar. Y yo creo que la postura que ha tomado Uruguay en relación a este tema ha sido bien importante y que ha permitido, digamos, articular un montón de cosas, inclusive esta última reunión que se hizo aquí en el Montevideo con un nivel de participación importante de muchísimos países. O sea que, por lo tanto, digo, buscar el camino de la negociación, del diálogo, si tiene que haber un proceso electoral, capaz que tiene que haber un proceso electoral, pero también es parte de la discusión que están dando los propios venezolanos si es únicamente por la presidencia o por todos, o por qué no podrían ser por todos los cargos electivos que se han dado. No únicamente la presidencia, sino que también lo que es la Asamblea General que ellos tienen. Diputado, hace unos días Dada nos dio un documento volviendo en la política local titulado Los riesgos de 2019. La defensa de las conquistas y la corrección del tiro. Y ahí, el documento firmado por el dirigente Mario Del Gaudio dice, por más que escondan las intenciones, se sabe que el propósito de la derecha criolla es el Estado mínimo y liquidar los programas de distribución de la riqueza y de inclusión social para transferir y concentrar recursos a favor de la oligarquía aliada al capital extranjero. ¿Eso creen que quiere la oposición para el Uruguay? A ver, yo creo que en realidad eso es un material extraído de la página nuestra, seguramente, en donde el compañero da su opinión en relación al tema. lo que nosotros sí entendemos es la necesidad de trabajar sobre la base de la redistribución de la riqueza en nuestro país. Dentro de esas propuestas que hablábamos hoy, bueno, yo creo que el tema de la micro y la pequeña empresa tiene que ser un tema central en donde hay que hacer determinados renunciamientos desde el punto de vista impositivo para darle oxígeno a ese sector que genera empleo en forma permanente. Ahora, también lo hemos dicho con mucha claridad, si nosotros queremos profundizar determinadas políticas para determinados sectores, de algún lado tenemos que sacar los recursos. ¿Cuál es lo que estamos planteando para hablar y dejarlo claramente cómo pensamos nosotros? Ah, bueno, si queremos desarrollar políticas para los sectores medios, para los pobres de este país, de algunos lugares tenemos que sacar el dinero y de algunos lugares estamos pensando de las clases altas de este país. Muy bien, Felipe Carvallo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando de varias situaciones y,